Señor, tú has cambiado mis lamentos en baile, me has ceñido de tu alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y no me quedaré callado jamás. La unción Tú has cambiado mi duelo en una danza, quitaste el luto, me ceñiste de alegría, así mi corazón te cantará sin callarse jamás, Señor mi Dios, por siempre te alabaré. Y por eso A la pereza le decimos Afuera, afuera, afuera Al sueño le decimos Afuera, afuera, afuera A la enfermedad le decimos Afuera, afuera, afuera Al fracaso le decimos Afuera, afuera, afuera Pero al Cristo le decimos Adentro, adentro, adentro Al Espíritu Santo le decimos Adentro, adentro, adentro Al hueso le decimos Adentro, adentro, adentro A la presencia le decimos Adentro, adentro, adentro Adentro Tú has cambiado mi duelo en una danza Quitaste el luto, me enseñaste de alegría Así mi corazón te cantará sin callarse jamás, Señor mi Dios, por siempre te alabaré Y por eso A la pereza le decimos Afuera, afuera, afuera Al sueño le decimos Afuera, afuera, afuera A la enfermedad le decimos Afuera, afuera, afuera Al fracaso le decimos Afuera, afuera, afuera Pero al Cristo le decimos Adentro, adentro, adentro Al Espíritu Santo le decimos Adentro, adentro, adentro A la presencia le decimos Adentro, adentro, adentro Adentro, adentro, adentro Renovando vidas Renovando vidas Renovando vidas En la unión, en la unión De Cristo Adentro, adentro Adentro, adentro Pero al Cristo le decimos Pa' adentro, pa' adentro, adentro Al Espíritu Santo le decimos Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro Al fracaso le decimos Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro A la presencia le decimos Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro Renovando vidas La unión, la unión De Cristo Adentro, adentro Ayúdame 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 000